El 70% de la superficie terrestre está cubierta de agua. La historia del descubrimiento de la Tierra por el hombre está en gran parte ligada a la del mar. Desde las frágiles embarcaciones que rodearon las costas mediterráneas, a los majestuosos navíos que se lanzaron hacia el Nuevo Mundo, la evolución de los barcos y de los instrumentos de navegación hizo que el hombre ampliara sin cesar las fronteras de los océanos. Federico Restañó es físico e investigador en el CNRS. Va a realizar un viaje siguiendo el rastro de sus homólogos lejanos para conocer las técnicas y los descubrimientos científicos que han permitido al hombre navegar cada vez más lejos. Hasta liberarse del viento, de las olas. E incluso del hielo. Una investigación científica para entender cómo a lo largo de los siglos el hombre ha podido construir barcos, desafiar a las tempestades y sumergirse en los abismos para conquistar los océanos. Conquistar los océanos. CONQUISTAR LOS MUNDAS San Nacer. En los astilleros STX se construyen gigantescos cruceros. Frédéric Restañó va a descubrir los secretos de la fabricación de uno de los mayores trasatlánticos del mundo. El barco mide 315 metros de largo y 43 metros de ancho. Con un calado aéreo, es decir, la distancia entre el punto de flotación y la parte más alta del barco, de 65 metros. Una auténtica ciudad flotante que puede acoger a 7.000 pasajeros. Los ingenieros navales de hoy son capaces de concebir barcos de dimensiones que superan la razón. ¿El tamaño de este barco no se puede superar o se pueden hacer barcos más grandes? Hoy en día, los límites de los barcos los imponen los puertos en los que atracan y las infraestructuras de los astilleros que los construyen. En el pasado había límites técnicos y siempre hemos conseguido resolverlos. De modo que si aparecen nuevos límites técnicos, seguro que sabremos superarlos. Superando los límites, ampliando las fronteras, así es como el hombre en unos miles de años se ha convertido en el señor de los mares. Es la historia de unos marineros y exploradores que a lo largo de los siglos han ido desarrollando técnicas de construcción naval cada vez más sofisticadas. Nos dirigimos a Marsella siguiendo el rastro de uno de los primeros grandes pueblos de navegantes, los griegos. En el siglo VI a.C., unos colonos procedentes de Focea, ciudad griega de Asia Menor, llegaron en barco y fundaron Massalia. Se ha encontrado un yacimiento focense que data de esa época, hace más de 2.600 años. Algunos especialistas en arqueología experimental la han reconstruido de forma idéntica. Este barco se ha realizado siguiendo los procedimientos de construcción que se usaban en la época antigua. La gran particularidad es que se trata de un barco totalmente ensamblado mediante ligaduras. Es lo que se conoce como un barco cosido. Deben saber que la construcción de un barco así necesita 5.000 horas de carpintería y 3.000 de ligadura. El yiptis se ha construido con las técnicas que Homero describió en su narración de la epopeya de Ulises, en la Odisea. También presenta el sistema de propulsión antiguo. Una vela cuadrada. Una hilera de remos. Y unos timones laterales a ambos lados del barco. ¿Entonces, con este barco, se podía ir a la conquista del mundo conocido en aquella época? No precisamente. Estamos en un barco costero local. Sus 10 metros le confieren cierta capacidad de carga. Para salir de pesca, para el abastecimiento de proximidad, para transportar personas. Era un poco como la furgoneta de nuestros días. Pero existían otros barcos. Por ejemplo, los colonos griegos navegaban en pentecónteros. Lo dice el historiador griego Herodoto. Eran unas naves de 50 remeros de unos 25 o 30 metros de longitud. Y que seguramente eran barcos cosidos construidos siguiendo el mismo procedimiento que este. Así pues, los focenses habrían explorado todo el Mediterráneo y colonizado Marsella a bordo de largas naves hechas con tablas de madera cosidas. Una hazaña que despierta la curiosidad de la comunidad científica. Las herramientas digitales permiten comprender mejor las técnicas empleadas por los carpinteros de la antigüedad. Si nos fijamos con más detalle en la construcción, comprobaremos que están todos los elementos tradicionales de un barco de madera. Tenemos una estructura axial, la quilla, que es una pieza longitudinal de madera resistente, a la que añadimos dos elementos, el codaste en la parte trasera y la roda en la parte delantera. El conjunto constituye la columna vertebral del barco. A partir de la columna vertebral, vamos colocando el forro, es decir, las tablas que forman el exterior del casco del barco. Y después, se ponen los refuerzos transversales. ¿En esa época, todos los barcos se hacían con tablas cosidas? No, todos no. Los fenicios, por ejemplo, utilizaban una técnica diferente, la de espigas y ranuras, que después adoptaron los griegos y los romanos. El principio es tallar un orificio en el que se inserta una pequeña pestaña de madera que se denomina espiga. Después, se aseguran las pestañas para mantener unidas las tablas entre sí. Gracias a esta técnica, los griegos pudieron mejorar algunos puntos débiles o algunas desventajas que presentaba la técnica del cosido, permitiéndoles el desarrollo de barcos mucho mayores, con formas más elaboradas y complejas, y con mayor esperanza de vida. Esta técnica empírica consolidó el casco. El nuevo sistema de ensamblaje permitió la construcción de galeras gigantes propulsadas por varias hileras de remeros. ¿Qué conocimientos científicos se tenían en aquella época? Bueno, hubo algunas figuras como Arquímedes, que en su tratado de los cuerpos flotantes desarrolló una serie de pequeños problemas matemáticos sobre los barcos. En el siglo III a.C., el científico griego Arquímedes estableció el principio fundamental de la hidrostática. En su tratado de los cuerpos flotantes, explica que en razón de la gravedad, cuando un barco navega, su peso lo atrae hacia abajo, pero al mismo tiempo la presión del agua ejerce unas fuerzas sobre toda la superficie sumergida del casco. Arquímedes determina entonces una fuerza única, globalmente dirigida desde abajo hacia arriba y opuesta al peso del volumen de agua desalojado. Es el empuje de Arquímedes. Para que un barco flote, el peso del barco y el empuje tienen que equilibrarse. Si se carga en exceso, un barco puede superar el peso del volumen de agua desalojado por el casco, entonces el empuje de Arquímedes no es suficiente para equilibrar el peso del navío y se hunde. Si queremos aumentar la carga y evitar el naufragio, debemos aumentar el volumen del barco. Durante toda la antigüedad, el mundo conocido se limitaba al Mediterráneo. El océano era temido y todos lo creían infranqueable. En aquella época, la ausencia de mapas y de brújula exigía prudencia a la mayoría de los marinos y navegar de puerto en puerto sin perder de vista la costa. A medida que se fue desarrollando el transporte marítimo, los antiguos fueron creando sistemas de señalización para facilitar la navegación. Frédéric Restañó se dirige a Huesant. Se trata de la isla más occidental de Francia, situada a 20 kilómetros de la costa de Finisterre, en la región de Bretaña. Se la conoce como la Isla Centinela, por los cinco faros que la rodean para guiar a los marinos a lo largo de su costa accidentada. Para comprender la importancia de los faros en el desarrollo de la navegación, Frédéric se dirige a un monumento histórico, el Kreach, situado en un promontorio rocoso de la punta noroeste de la isla. El Centinela de Piedra fue edificado en 1863 y posee uno de los focos más poderosos del mundo. ¿Desde cuándo hay faros? Desde la antigüedad, el faro en el que todos pensamos es el de Alejandría. Una de las siete maravillas de la antigüedad, construido sobre un islote llamado Faros, al que precisamente le deben el nombre todos los demás. Fue construido en el siglo III a.C. y desapareció en un terremoto en el siglo XIV. ¿Cómo se ha llegado del faro de la antigüedad a Huesant, que es un faro moderno? Ha habido varias etapas. Primero, Faros fue un fuego al aire libre, una hoguera alimentada con madera, sencillamente. Después llegó el carbón, luego las lámparas de aceite y, por último, la electricidad, con la lente de Fresnel. En 1821, Agustín Fresnel, físico francés ingeniero en la comisión de Faros, propuso sustituir los reflectores metálicos por lentes a escala. Dichas lentes están formadas por un disco central convexo y unos anillos concéntricos que desempeñan el papel de prisma. Al salir de la lente, los rayos que han sido desviados por los anillos concéntricos son paralelos entre sí y están orientados en la misma dirección. Este procedimiento permite evitar la difusión de la luz. Resultó ser tan eficaz que la lente de Fresnel fue equipando progresivamente todos los faros del mundo. Con estas lentes, la luz llegará muy lejos. 32 millas. Y si una milla marina equivale a 1852 metros, son casi 60 kilómetros. Es el más potente de Europa. Gracias a los faros, la actividad marítima se desarrolló por el Mediterráneo durante toda la antigüedad. Pero no fue el único sitio. Llevados por el afán de conquistar los mares, algunos pueblos emprendieron grandes expediciones. Es el caso de los vikingos. A partir del siglo VIII, una flotilla de dracas sembró el terror en Occidente. Después de Europa Occidental, estos navegantes excepcionales exploraron el Atlántico Norte colonizando Islandia y Groenlandia. En abril de 2016, el Draken Harald Harfrasch reprodujo su viaje más increíble, el que les llevó a América hacia el año 1000, es decir, cinco siglos antes que Cristóbal Colón. Desde Noruega, estos vikingos modernos cruzaron el Atlántico Norte siguiendo la ruta que hace más de mil años siguieron sus antepasados. Al final de una travesía accidentada de casi seis meses, alcanzaron su destino final los Estados Unidos. Hoy ha quedado demostrado que este pueblo realizó una de las conquistas marítimas más importantes de la historia. Sin embargo, la proeza permaneció desconocida hasta el siglo XIX. En la Edad Media, la precisión científica de las nuevas herramientas de navegación se sumó a la experiencia de los marinos. La brújula y más tarde el compás y el astrolabio, precursor del sextante, fueron equipando las naves. A partir del siglo XIII se dibuja una imagen nueva del mundo gracias a las cartas portulanas, unas cartas náuticas que tienen como fondo una retícula trazada basándose en las líneas de dirección de la rosa de los vientos. Ya se reúnen todos los elementos para que los grandes exploradores como Vasco de Gama o Cristóbal Colón puedan lanzarse a la conquista de los océanos. Pero antes de emprender las largas expediciones hacia el nuevo mundo había que cambiar por completo la concepción de las naves. Frédéric Restañó se dirige a Mazagón, al suroeste de España. De la costa atlántica zarparon la mayoría de los grandes exploradores al mando de majestuosas carracas y carabelas como esta Nao Victoria, réplica del navío de la flota de Magallanes que también dio la vuelta al mundo. Su diseñador y constructor sigue navegando en el barco legendario. Es el barco que dio la primera vuelta al mundo que salieron cinco a la expedición de Magallanes y llegaron este nada más al mando de Juan Sebastián Elcano. Salieron 246 hombres y llegaron 18. a diferencia de las barcas de la antigüedad en la Nao Victoria los remos han desaparecido dejando espacio a cuatro mástiles y casi 300 metros cuadrados de velamen. Las velas son fundamentales para impulsar este importante navío de comercio. ¿Cómo supo cómo se había fabricado el barco? No hay planos de barcos de este tipo en aquella época. Esto tuvo una investigación previa que ha durado tres años entre archivos, bibliotecas, museos, porque hay unos libros españoles del siglo XVI en los que hablan y ya te explican cómo lo construían, cómo unían las maderas, cómo cortaban las maderas, todo eso está perfectamente explicado. En el momento que empieza a aumentar el tamaño del barco hay que darle rigidez, rigidez, que el barco no se rompiera con las olas, que el barco si le daba un golpe de mar muy fuerte no rompiera y eso no se conseguía sin cuadernos. Lo primero que se construía eran las cuadernas quiere decir esto y la quilla esto y una vez que ponían estas cuadernas ellos iban poniendo la tablazón del forro se iban poniendo de arriba hacia abajo clavada también con clavos de hielo y otras estas piezas se llamaban baos y esto hacía una viga muy rígida. La invención del timón de codaste pieza móvil vertical colocada en prolongación del codaste del barco revolucionó la construcción naval. El tamaño del azafrán la parte sumergida podía adaptarse al volumen del barco. Ahora está dirigiendo el barco pero no veo ninguna rueda. No, no, no. El pinzote ese fue antes de la rueda y fue un invento revolucionario puesto que antes se llevaba desde abajo la caña era la caña y esto es digamos una transmisión. Sí, es el pinzote o el palo o la barra que gobierna directamente el timón central. Mueve la caña de abajo y mueve el timón central que tenemos en popa. Si diriges el barco si quieres ir a favor gira la... ¿Y ha dado la vuelta al mundo con esto? Sí, es increíble. Bueno, en creer nosotros tenemos electrónica tenemos información meteorológica el cano Magallanes no tenían nada. Solo... En 1519 la flota de Magallanes levó anclas en Sevilla para descubrir la ruta occidental hacia las islas Molucas o islas de las especias situadas en la actual Indonesia. La expedición cruzó el Atlántico hasta Brasil bordeó América del Sur y descubrió un paso hacia el Pacífico el famoso Estrecho de Magallanes. En Filipinas mataron a Magallanes por eso fue Juan Sebastián el Cano quien dio la primera vuelta al mundo de la historia. A su regreso a Sevilla después de tres años de viaje aportó la prueba formal de la redondez de la Tierra. La era de los grandes descubrimientos abrió otro periodo el de la lucha por la explotación de las riquezas. Las naciones recorrieron el mundo para abrir nuevas vías comerciales y se enfrentaron por conquistar los océanos. El Renacimiento consagró al Galeón y luego a las Fragatas barcos de guerra con varias hileras de cañones. Pero la carrera por la superioridad naval y el aumento del tamaño de los barcos se acompañaron de un aumento del número de naufragios. Era frecuente la falta de estabilidad por la mala distribución de la carga. El ejemplo más impresionante fue el naufragio del Basa en 1668. El rey de Suecia lo había encargado para que fuera el barco más poderoso jamás construido pero naufragó con la primera ráfaga de viento nada más salir del puerto de Estocolmo. A finales del siglo XVII urgía trabajar sobre la estabilidad de los barcos. Pierre Bouget matemático y físico francés publicó la solución en el Tratado del Navío primera síntesis de arquitectura naval. Esta obra aportó el complemento indispensable al principio de Arquímedes para calcular científicamente la estabilidad de un barco. Cuando un barco sale al mar se balancea por las olas o el viento en las velas. Cuando el barco se inclina la modificación del volumen de agua desplazada por el casco conlleva una variación del centro de empuje de Arquímedes. El conocimiento de la posición del centro de empuje y el progreso de las matemáticas permitieron a Pierre Bouget calcular con precisión la posición del metacentro permitiendo predecir la estabilidad del barco. Si se coloca demasiado peso en la parte alta de un barco y el centro de gravedad pasa a estar por encima del metacentro el barco se vuelve inestable y zozobra. En cambio si el centro de gravedad del navío está situado por debajo del metacentro este puede recuperar su posición inicial en equilibrio. En el siglo XIX los cargueros de vela cada vez más numerosos surcaban los océanos con un cálculo muy preciso de sus cargas. Es el caso de un monumento histórico el Belém. El Belém nació hace 120 años en Nantes. Es un carguero de vela que servía para traer azúcar cacao y ron de Brasil y las Antillas. Como los barcos salían vacíos de Nantes con el fin de suplir la falta de mercancía se cargaban con lastre en aquella época con granito que se descargaba al llegar a Montevideo que de hecho se construyó en parte gracias al lastre del Belém. ¿Cuántos kilos se necesitan para un barco como este? Actualmente hemos lastrado el barco con 400 kilos por 800 toneladas. Es una parte muy pequeña del peso del barco pero bien colocada en las bodegas es fundamental para su estabilidad. Si en aquella época el Belém embarcaba hasta 675 toneladas de mercancías hoy uno de los últimos vestigios de la edad de oro de la vela es un barco escuela. se necesita una media de una hora de trabajo para desplegar la totalidad del Belém en una superficie de 1200 metros cuadrados. Lo que diferencia este barco del antiguo es que la vela está fragmentada en varias piezas. El Belém tiene 21 velas así que podemos determinar qué vela desplegamos o no según las condiciones. Tiene tres mástiles pero el casco es de metal. Sí, a la gente le sorprende mucho. En 1896 estábamos en pleno boom de la construcción metálica y estos cascos tienen una gran ventaja sobre los cascos de madera en muchos terrenos. Por ejemplo, el barco es más sólido. Un casco de metal puede romperse pero no se afloja como le sucede al de madera y la relación longitud-anchura es mucho más importante en un casco de metal lo que nos permite tener navíos mucho más largos y más rápidos. Tenemos un barco de transición. Cuando el vapor empezó a ganar importancia la mayoría de estos grandes veleros cesaron su actividad después de la guerra. El Belén puede alcanzar una velocidad máxima de 12 nudos, es decir, alrededor de 22 kilómetros hora. A principios del siglo XX cruzó el Atlántico en menos de un mes. Gracias al vapor el tiempo de trayecto se redujo a la mitad. La revolución industrial desencadenó una competición para construir el barco más rápido y moderno. Tras la máquina de vapor los constructores desarrollaron el motor diésel que fue ganando potencia con el tiempo. Pero la velocidad tiene sus límites. Los barcos se toparon con la resistencia del agua. A principios del siglo XX para poder concebir barcos más rápidos William Freud, padre de la hidrodinámica experimental, desarrolló un método de prueba basado en una maqueta remolcada en una gran extensión de agua. Había nacido el primer canal de ensayos hidrodinámicos. Las leyes de la hidrodinámica presentan propiedades de similitud. Los resultados obtenidos en maquetas pueden extrapolarse a navíos de tamaño natural. Modelos reducidos a escala 1-20 son sometidos a pruebas de propulsión y resistencia en condiciones extremas. Gracias a los canales de ensayos hidrodinámicos, los ingenieros pudieron diseñar barcos cada vez más eficaces, capaces de superar las olas. Pero al hombre todavía le quedaba un combate por librar para dominar todas las aguas del globo terrestre, la conquista de los polos. Tras las primeras expediciones científicas de Amundsen y Piri, todos ambicionaban llegar al Ártico y al Antártico. se abrieron rutas comerciales permanentes a través de las aguas congeladas. Frederic Restañó vuela a Kemi en Laponia finlandesa. La pequeña ciudad portuaria se encuentra en el extremo norte del Báltico, en el Golfo de Botnia. Las aguas de esta lengua de mar de 725 kilómetros de longitud están heladas la mitad del año. Aquí es donde está amarrado el Sampo, un imponente rompehielos de 75 metros. Está en servicio desde los años 60. Antes remolcaba los barcos que se habían quedado atrapados en el hielo. Hoy surca el mar helado realizando cruceros polares. Nuestro casco es mucho más resistente que el de los cargueros normales. Los barcos clásicos están hechos de placas de acero de entre 10 y 20 milímetros de grosor. En el caso de los rompehielos el grosor es bastante mayor, 35 milímetros. Además, las estructuras de un carguero están separadas 60 centímetros. En el Sampo la distancia se reduce a la mitad por lo que en realidad tenemos una estructura doble. Además del casco reforzado, el Sampo cuenta con un potente motor que le permite surcar extensiones heladas. ¿Cómo se obtiene la potencia necesaria para propulsar este monstruo de 3.500 toneladas de acero? Tenemos cuatro motores principales, cada uno de 2.000 caballos de potencia, lo que supone 8.000 caballos de potencia en total. En general, en un carguero la potencia es de 4.000 caballos, es decir, la mitad. Los rompehielos suelen tener un sistema de propulsión en particular, el diésel eléctrico. El Sampo cuenta con unos enormes motores diésel que producen electricidad gracias a cuatro generadores. La energía eléctrica alimenta la propulsión de las helices. Este tipo de propulsión permite maniobras muy rápidas. Gracias a la electricidad podemos realizar rápidamente maniobras hacia adelante y hacia atrás. Cuando el barco se queda atascado en el hielo tiene que ser capaz de dar marcha atrás y volver a avanzar rápidamente para poder romper el hielo. ¿Cómo consiguen romper el hielo estos barcos? El Sampo pesa el triple que un carguero del mismo tamaño porque para romper el hielo se necesita un peso mucho mayor. Si lo comparamos con los barcos clásicos la forma del casco es redondeada como un huevo. No hay quilla. Eso le permite subir con mayor facilidad al hielo para romperlo. Los bloques de hielo se deslizan bajo el barco y a continuación las hélices los empujan hacia alta mar. ¿Qué sucede cuando un barco se queda totalmente bloqueado en el hielo? Es una situación muy peligrosa. Si un carguero se queda atrapado en el hielo el viento puede empujar la banquisa ejerciendo una presión muy fuerte sobre el casco. El casco puede aplastarse igual que yo aplasto una lata de gaseosa por ejemplo. Puede producirse una avería en el barco aumentando el riesgo de naufragio. La función más importante del rompehielos es asistir a los cargueros que se quedan bloqueados en el hielo. El rompehielos abre un camino a través del hielo marino para remolcar posteriormente al barco hasta una zona de navegación más segura. ¿Cuál es el máximo espesor que puede romper? El Sampo está diseñado para romper hasta uno con 20 metros de hielo. Es la situación más extrema que podemos encontrar en el mar báltico. Pero existe una clase de barcos denominada clase polar que pueden romper hasta varios metros de espesor de hielo. Hace más de un siglo que la ciencia contribuye al acceso a zonas extremas. Pero la actividad humana también ha provocado el calentamiento global algo que preocupa a la comunidad científica que ve como el hielo de los polos se funde cada año más. Los míticos pasos del noroeste y del noreste en los que tantos exploradores rompieron sus barcos van abriendo poco a poco sus puertas. Corredores que unen el Atlántico y el Pacífico Norte por los que se lanzan las naciones en busca de nuevas guías marítimas. Nunca antes los rompehielos habían sido tan eficaces y necesarios como ahora para abrirles paso. Cerca de Helsinki el científico Frédéric Restañó se dirige a un centro de investigación finlandés en el que se diseñan el 60% de los rompehielos de la flota mundial. Las maquetas se prueban en el mayor canal de ensayos hidrodinámicos del mundo. Hoy los ingenieros someten a prueba un modelo reducido de 5 metros de longitud equivalente a un rompehielos de 1000 metros de longitud. En cuanto a la delgada capa de hielo de 14 milímetros corresponde a una capa de un metro de espesor. El experimento se lleva a cabo para medir las fuerzas que se ejercen sobre las hélices. Al romper el hielo el barco va al revés. En realidad se trata de un rompehielos reversible. Si el mar no está helado o la capa de hielo es muy delgada avanza normalmente pero si la capa de hielo es gruesa va a marcha atrás. Es muy difícil desarrollar un barco que sea igual de eficaz en el agua que como rompehielos. La ventaja de este es que tenemos dos barcos igual de eficaces reunidos en uno solo. Un concepto posible gracias a una nueva generación de hélices. Los ingenieros han trabajado sobre la maniobrabilidad de los barcos para mejorar la propulsión a través del hielo. Una de las ventajas de los propulsores acimutales es que aportan mucha maniobrabilidad a los barcos. La rotación permite a los rompehielos dar marcha atrás en pocos segundos. Tradicionalmente los barcos se propulsan mediante una hélice que al empujar el agua hacia la parte trasera del barco lo hace avanzar. La potencia imprimida por el motor se transmite a los árboles de transmisión y después a la hélice. Pero para dirigir el barco se necesita un timón. En la segunda mitad del siglo XX se inventó el propulsor acimutal. La hélice podía girar 360 grados. Este sistema orientable permitió maniobras más rápidas y precisas. En la década de los 90 vio la luz del día el POD, la última generación de propulsores acimutales. Un invento finlandés que primero se utilizó en unos impresionantes rompehielos. Fabricamos PODs para los mayores trasatlánticos, los mayores rompehielos y grandes supertankers. Este POD tiene una potencia de 20 megavatios y pesa alrededor de 170 toneladas. La auténtica revolución, lo que lo diferencia de un propulsor mecánico, es el motor eléctrico que ponemos en la barquilla que hay en el exterior del casco. ¿Para qué se coloca un motor eléctrico en el interior de una barquilla? El POD es un sistema en el que la hélice está directamente en frente del agua y de esa forma aumenta su eficacia. En cuanto al consumo de energía, ¿cuál es el ahorro? Depende del tamaño del barco, pero en el caso de un trasatlántico tipo, se ahorra un 5% de energía y existen más ventajas en la distribución general del barco. Como el motor se coloca en el exterior del casco, deja espacio libre para la distribución interior. En los cruceros, por ejemplo, deja espacio para más camarotes y en un carguero más espacio para la carga. En realidad, se aumenta la carga útil. Ahorro de energía y de espacio se han convertido en una preocupación capital en un sector que garantiza el 90% del comercio mundial. Cada año, cerca de 90.000 navíos surcan los mares, transportando más de 10.000 millones de toneladas de carga. La lucha por la monumentalidad ha alcanzado su punto culminante con unos buques portacontenedores y unos cruceros de varios cientos de metros. ¿Qué retos han tenido que superar los ingenieros para construir estos auténticos monstruos de los mares? Regresamos a Saint-Nassère. Vamos a entrar en las entrañas de un crucero gigantesco. Más de 2.500 obreros trabajan cada día en esta ciudad flotante cuya superficie es de 180.000 metros cuadrados. Estamos en el corazón del barco, en el paseo principal por el que caminarán los pasajeros durante el crucero. Parece muy largo. Mide entre 90 y 100 metros de largo. Una sala como esta, que es una especie de gran espacio hueco en el interior, se opone a la idea de rigidez que todos tenemos del barco. Falta materia para ensamblar la rigidez. Realizamos muchos cálculos. Tenemos muchas formas de ocultar los elementos estructurales que, sin embargo, están ahí, como postes, columnas y algunos paneles que están en el exterior de esta zona hueca. ¿Qué es lo que garantiza la rigidez del barco? Usamos acero para construir los barcos, que es un material que garantiza la rigidez y utilizamos puentes que confieren rigidez al conjunto. Pero el desafío estructural más complejo para los arquitectos es ubicar el máximo de camarotes en los barcos de Concero. Habitaciones con ventanas y grandes balcones con vistas al mar suavizan considerablemente la rigidez del barco. Para responder a las exigencias de los cruceristas y a la vez reforzar la estructura del barco, los ingenieros han colocado travesaños en cada puente. Entre los refuerzos de acero están los 2.246 camarotes del crucero. Nuestros camarotes llegan prefabricados y se terminan a bordo del barco. El requisito principal es la anchura. Es lo primero que se acuerda con el cliente. Por extraño que parezca, la anchura determina la distancia entre cada tensor transversal del barco. Los ingenieros tienen que adaptarse permanentemente a las exigencias de los armadores, incluyendo unos plazos de entrega récord. Fue necesario un año para construir y ensamblar los 80 bloques de este barco de 70.000 toneladas. En el espacio de unos miles de años, el hombre ha pasado de frágiles embarcaciones a auténticas ciudades flotantes, dominando al mismo tiempo toda la superficie de las aguas del globo terrestre. Pero todavía queda por descubrir un universo inmenso. El mundo submarino, nuevo territorio de exploración, de conquista y de ensueño. Durante siglos las profundidades han inspirado a escritores. El más visionario, Julio Verne, escribió las aventuras del capitán Nemo en sus 20.000 leguas de viaje submarino. Los protagonistas de esta novela de aventuras exploraban el fondo de los océanos equipados con escafandras, una tecnología que en el siglo XIX estaba dando sus primeros pasos. Antes de la escafandra autónoma de Cousteau-Gagnin, el mar era un espejo de 360 millones de kilómetros cuadrados. Realmente, no llevamos mucho tiempo explorando para conocer la vida submarina. Cristóbal Colón aportó al mundo occidental América, con sus indios, dicho sea de paso. Pero América no es muy grande. Cousteau nos abrió tres cuartas partes de nuestro planeta, 360 millones de kilómetros cuadrados de superficie, un volumen rico en miles de especies extraordinarias. Ese es el legado de Cousteau. En inmersión, la presión suele expresarse en bares. En la superficie, la presión atmosférica es de alrededor de un bar, que corresponde más o menos a un kilogramo por una superficie de un centímetro cuadrado. Cuando el submarinista desciende, la presión aumenta alrededor de un bar cada diez metros. Los pulmones se comprimen. Para que no se aplasten, es necesario que el aire respirado se oponga a esta compresión. En 1943, el comandante Cousteau y Emile Gañan crearon un descompresor. El sistema expande el gas fuertemente comprimido en la botella y se lo suministra al buzo a la presión del agua que le rodea. Gracias al submarino, el hombre pudo descender a mayor profundidad. En 1960, Jacques Picard y Don Walsh realizaron la hazaña de sumergirse en el abismo Challenger en la fosa de las Marianas a cerca de 11.000 metros de profundidad. 1.100 bares de presión, 1.100 atmósferas. Es simplemente colosal. No sabían si iban a regresar. Era más duro que ir a la luna. Sigue siendo más duro que ir a la luna. Además de ser toda una hazaña, la inmersión histórica demostró la existencia de vida en las zonas abisales. A partir de entonces comenzó la era de la exploración científica de los grandes fondos. Los centros de investigación de todo el mundo como Ifremer empezaron a desarrollar herramientas para tener éxito en esta misión. A bordo de barcos oceanográficos los investigadores llevan robots como Roff, un vehículo teledirigido de exploración submarina. Es un aparato capaz de descender a 2.800 metros y tiene un volumen muy reducido así que nos permite llegar a lugares de difícil acceso como el interior de un pecio, el interior de un cañón, lugares que son frágiles. Podemos acercarnos mucho a las estructuras. El Horus 3D, una herramienta innovadora que utiliza alta definición de fotogrametría submarina y permite a los científicos estudiar con precisión las profundidades. Pecios, restos arqueológicos, el sistema también permite cartografiar grutas submarinas inaccesibles. de los científicos y los científicos que se encuentran en el parque nacional de Calanque. Vale, recibido. El equipo sumerge el robot Rob en el cañón de Casideño, en el parque nacional de Calanque, un espacio natural protegido. El objetivo de la misión es el estudio del macizo coralino. El aparato ha llegado al fondo. ¿A qué profundidad estamos? Estamos a poco más de 200 metros, 205, que no es poco. 20 bares. 20 bares, eso es, más allá de la inmersión convencional. ¿Es el resultado que hemos visto antes? Eso es. Este es el macizo de corales blancos que teníamos delante hace un momento. Es un modelo en tres dimensiones. Nos ofrece la posibilidad de orientar los objetos que estudiamos y nos permite, como puede ver, viajar por el interior. de las tres dimensiones de este complejo vivo, porque todo se saca a partir de lo vivo. Fíjese la definición que tenemos cuando utilizamos el zoom. Vemos cada individuo de cada colonia que mide unos milímetros de diámetro. Tener unos archivos en tres dimensiones permitirá en el futuro volver a estos puntos que hemos identificado y saber si ha crecido, si ha muerto, si se han instalado otras especies poco a poco iremos sabiendo más sobre la distribución de la biodiversidad, especialmente en las profundidades. Los océanos profundos de más de 200 metros representan alrededor del 66% de la superficie del planeta. Han permanecido inaccesibles durante mucho tiempo, pero ahora están al alcance del hombre. y en 1977 desvelaron su mayor misterio. En la dorsal oceánica de Galápagos, en la frontera entre dos placas tectónicas, un grupo de geólogos americanos y de científicos franceses de Lifremert descubrió manantiales hidrotermales, manantiales de agua caliente procedentes de las entrañas de la tierra. Atónitos, los científicos habían encontrado una profusión de vida en el entorno hostil de los volcanes submarinos. En el Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar, una nueva tecnología permite estudiar estos ecosistemas tan particulares, los observatorios submarinos. Gracias a una red de fibra óptica de 800 kilómetros que se extiende a 2.000 metros de profundidad conectada a cámaras, los investigadores pueden conectarse en directo a un manantial hidrotermal situado en el litoral de Canadá. Vamos a conectarnos. Ya estamos. Parece un poco raro porque son unos fluidos de cerca de 400 grados Celsius al brotar en el caso de los más calientes con pH ácido. Hay metales pesados en abundancia, cadmio, arsénico, plomo, estamos a 2.200 metros de profundidad. Hay una presión de 200 atmósferas, es decir, el equivalente a la presión de una vaca sobre una uña. Y también tenemos radiactividad natural. A priori podría pensarse que la vida es casi imposible. Pero, sorprendentemente, encontramos oasis llenos de vida. ¿Qué temperatura tenemos? Tenemos unas temperaturas no muy fuertes. Estamos por debajo de los 20 grados Celsius a nivel de la fauna. Las grandes fumarolas submarinas negras tienen varios cientos de grados Celsius. Lo que sucede es que los fluidos muy calientes al entrar en contacto con el agua de mar que está fría producen la precipitación de todos los elementos químicos que se encuentran en dichos fluidos. Esta precipitación va formando progresivamente grandes montes de sulfuro sobre los que viven diferentes animales. Tenemos al lado un mundo totalmente desconocido. Ustedes son los nuevos exploradores. Sí, pero de nuestro planeta, que es lo más sorprendente. Apenas conocemos entre un 5 y un 10%. Es mucho lo que nos queda por explorar. ¿Llegaremos algún día a tener un conocimiento perfecto de este mundo misterioso que durante siglos ha atraído y apasionado a científicos y exploradores? No conocemos nada del universo marino. Hay innumerables cosas por descubrir, por describir y por comprender. Nos sumergimos en un infinito vertiginoso. ¿Vertiginoso? Debemos ir a ver lo que sucede bajo el mar. La tecnología y el ingenio humano nos proporcionan la posibilidad de ir a explorar un nuevo campo que se abre ante la humanidad. La farmacología del mañana vendrá en parte del mar. La comida del futuro vendrá en parte del mar. Tenemos que comprender todo lo que representa este universo. Es el último territorio que nos queda para la evolución de la humanidad. para la vida estamos de la vida de la vida dentro del mundo de la humanidad Gracias por ver el video.